La congresista de Renovación Popular, Milagro Jauregui, presentó un proyecto de ley que busca prohibir el uso de celulares o cualquier otro dispositivo similar durante el dictado de clases en instituciones educativas públicas y privadas. ¿No sería bueno que también prohíban el celular cuando están ellos trabajando que hace rato no atienden ni siquiera las sesiones de pleno y las sesiones que tienen en las comisiones? También. La finalidad del proyecto dice reducir la exposición excesiva de estudiantes al Internet, luchar contra el ciberbullying en los colegios, fomentar la mejora en la atención y rendimiento escolar, reducir la incidencia de enfermedades mentales entre los estudiantes.